La edición del clásico Regio 132 tiene mucha tela que cortar. Los rayados de Monterrey vencieron a los Tigres por 1-0 y avanzaron a los cuartos de final de la Leeds Cup gracias a un polémico penalty marcado en los minutos finales y que Sergio Canales convirtió en anotación. Hubo gritos, reclamos y demás al terminar el partido, pero la burla de Rogelio Funes Moria Nahuel Guzmán se llevó los reflectores. Y es que el futbolista de los rayados se tomó un video actuando como mimo con una cinta en la boca en clara referencia a las estrategias que utiliza el portero de los felinos Nahuel Guzmán para tratar de detener los penaltis. En la ronda de los 16 avos de final, Nahuel Guzmán actuó como mimo y mago en la serie ante Vancouver en la cual los felinos salieron victoriosos. Conta rayados, el portero argentino trató de hacer lo mismo, pero la experiencia de Canales fue mayor. Y Rogelio Funes Mori, que por cierto fue sustituido al final del juego, no perdió el tiempo para burlarse de su competidor. Gracias. 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 Gracias.